¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. ¡Hola, hola! No te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Martes, martesito de fútbol y en esta ocasión señores tendremos un partidazo ya que las Águilas de la América reciben al equipo de Pachuca en la gran semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, este partidazo se va a jugar este martes, martes 23 de abril y dará inicio a las 8 de la noche Tiempo de México en bastante buen horario para que no haya excusas y por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, por un lado tenemos a las Águilas de la América, los dirigidos por Yardine, como recordaremos, en el torneo local no llegan nada bien ya que vienen de perder ante el equipo de Pumas 2 goles a 1 y bueno. Las Águilas vienen de caer ante el equipo de los Pumas y como recordaremos, vienen de obtener su pase a las semifinales después de vencer y de golear 5 goles a 1 al equipo del New England. Por lo que el día de hoy señores, el América buscará sacar el triunfo para conseguir su pase a la gran final. Y bueno amigos, el partido entre las Águilas de la América y los Tuzos del Pachuca correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por el canal de Fox Sports y por el canal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Mega Cable podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2.